Música Bueno, ahora toca el momento de bailar Música Su cuerpo se reveló Murió Murió Por su redosis de cielo Dejando la ciudad A estrigo Cansado de un futuro incierto Esperando un resplendor Tus ojos llenaron mi unidad Y dije otra vez Podría encontrar la respuesta Para engañar a la solda ¿Y quién será la que derrida en enero la nieve? Y no le importe mojarse si llueve La criatura y nada del ángel Que sepa frenar al diablo cuando se amante Hoy no me siento cobarde Confédeme Del próximo año Y no le importe mojarse si llueve La última letra mi adiós Cerrada con llave la puerta Cuando está el aire molesta Y no se deja de respirar ¿Y quién será la que derrida en enero la nieve? Y no le importe mojarse si llueve 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 Que sepa frenar al diablo cuando se arranque No le importe mojarse si llueve No le importe mojarse si llueve La música está sonando La música está sonando No llegues tarde Y yo te sigo esperando No me defraudes 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 No me defraudes